Buenos días, ya estoy aquí. ¿Qué necesitáis? Las 10. Gimnasia Vecinal. ¡Vamos! Las 12. El himno. Joder, que no llego a volverme un vecinal. Cantar el Sobreviviré para animar a los vecinos. Joder, que me he equivocado de canción. Era Resistiré. Venga. Revisión de memes y tweets. El de los donetes. Ese es buenísimo, el de los donetes. Hora libre. Uf. Unos más. Uf. Qué bien. Una horita libre. Macarena de final. Vale. Venga, que me voy a sacar al día. La gente canta con ardor, que viva España. Hostia, qué cuarentena más agotadora. Venga, hasta mañana. No, no, no. Vamosña.